Señorías, buenas tardes. Comparezco hoy en la Comisión de Economía y Hacienda para dar cuenta de la parte que corresponde a la Consejería de Sanidad del Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 para Castilla y León. Antes de iniciar esta comparecencia quisiera aprovechar para recordar a todas aquellas personas que en estos momentos están ingresadas en los hospitales y están sufriendo por el COVID, ya sea en sus domicilios o en las residencias. Especialmente quiero recordar a las personas que han fallecido en nuestra comunidad, así como en nuestro país en estos meses, y envío nuestro pésame a todos sus familiares y amigos. También quiero aprovechar para recordar hoy a Eduardo Criado, que fue gerente de atención primaria en el Bierzo y que ha fallecido este fin de semana por COVID-19. Mi pésame a sus familiares y amigos. Señorías, como bien sabrán, este es el primer proyecto de ley de presupuestos que se aprueba desde que en 2017 se aprobase el proyecto 2018. Las diferentes convocatorias electorales a nivel nacional y la inexistencia de un marco general presupuestario para el conjunto del país han dificultado en estos años anteriores que pudiéramos tener un presupuesto adaptado a las necesidades de nuestra comunidad y, en concreto, de nuestra sanidad. Si algo sabíamos, pero hemos aprendido más todavía durante la pandemia que estamos padeciendo, es que un sistema sanitario público es esencial a la hora de garantizar el bienestar de la población y mejorar su calidad de vida. Un sistema público que, sin adecuada financiación, ve claramente mermadas sus capacidades y los servicios que se pueden ofrecer a los ciudadanos a los que se sirve y es incapaz de proteger adecuadamente la salud de los mismos. También de la importancia que un presupuesto tiene en la proyección de las políticas públicas. Somos conscientes de las necesidades de nuestro sistema y del sistema que se precisa para que los ciudadanos de Castilla y León sigan teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios de España. Por todo ello, señorías, nuestra apuesta ha sido firme para aprobar el mayor presupuesto dedicado a sanidad en la historia de esta comunidad autónoma, con un total de 4.366 millones de euros. Nunca antes se habían aprobado unos presupuestos de esta dimensión para la sanidad pública de Castilla y León. Estos presupuestos nos van a permitir destinar en torno a un 7,58 % del Producto Interior Bruto Regional a la sanidad de Castilla y León, cumpliendo así con el objetivo marcado al inicio de la presente legislatura y con el objetivo marcado en el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Y ello, a pesar de que no exista un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las características especiales de nuestra comunidad. Les recuerdo que el actual es deficitario para esta comunidad al no llegar a cubrir el denominado gasto social, lo que nos obliga a financiar parte de la sanidad con recursos extraordinarios de la comunidad, como la deuda o el déficit. Señorías, quiero señalar que el compromiso de esta consejera, así como del resto de miembros de la Junta de Castilla y León, ha sido presentar las bases del sistema sanitario que merecen nuestros ciudadanos. Un presupuesto es una cuantía limitada, que refleja una prioridad en las actuaciones de una Administración y con estos presupuestos podemos señalar que claramente Castilla y León apuesta por un sistema sanitario público de calidad y sostenible en el tiempo. Sin la generosidad y compromiso con el resto, con la salud del resto de consejerías del Gobierno, el tener la mayor partida presupuestaria de la historia de Castilla y León en esta consejería no sería posible. Quiero agradecer a todos mis compañeros esa generosidad. Es un esfuerzo que todos los ciudadanos agradecerán. Como he señalado anteriormente, la pandemia que venimos sufriendo desde el mes de marzo y la experiencia de los últimos meses ha reforzado el valor, ya conocido, del sistema sanitario público como un bien preciado, un servicio que debe tener un carácter claramente público, de calidad y que precisa de profesionales, altamente capacitados y versátiles para hacer frente a grandes retos. Pero esta pandemia también nos ha hecho apreciar cómo debilidades y amenazas de nuestro sistema se han visto acrecentadas de manera significativa. Señorías, ya mi primera comparecencia, ya por principios de septiembre del año 2019, ya señalé amenazas y debilidades de nuestro sistema, que de no ser corregidas a lo largo de la legislatura podrían comprometer la equidad, la viabilidad, la seguridad, la efectividad o la eficiencia de nuestro sistema sanitario. Entre las debilidades que entonces anuncié, recordar la falta de coordinación entre niveles de estructuras, la incapacidad para absorber una incorrecta utilización de nuestros servicios, especialmente en atención primaria y en los servicios de urgencias, la politización del sistema sanitario o problemas de infraestructuras y mantenimiento que se viene arrastrando desde la crisis anterior. Entre las amenazas que enuncié, recordar el envejecimiento y la dispersión poblacional, el aumento de las patologías crónicas, la falta de nuevos modelos organizativos que se adaptasen a las nuevas realidades, la existencia de nuevos riesgos y eso que aún no había aparecido el coronavirus en nuestras vidas y el peligro de no sostenibilidad financiera del sistema sanitario. A estas debilidades y amenazas han de unirse tres problemas crónicos de la sanidad en el conjunto del país, falta de planificación del sistema y falta de planificación de las necesidades de profesionales y falta de financiación. Un sistema sanitario no puede enfrentarse a sus retos futuros sin estos tres elementos. No podemos dar una adecuada atención sanitaria a nuestros ciudadanos si no planificamos adecuadamente dichos servicios, si no proyectamos al futuro las necesidades de profesionales que tendremos, si no formamos suficientes profesionales como para reponer a los que se jubilan o afrontar nuevos campos asistenciales que la tecnología y los avances científicos van ofreciendo. Pero tampoco podemos ofrecer a nuestros ciudadanos un sistema sanitario de calidad si no ofrecemos un sistema viable, que no solo depende de la seguridad del sistema, sino también de su sostenibilidad. Todas estas debilidades y amenazas, así como la falta general de planificación en la formación de graduados y especialistas en formación y la falta de financiación, se han visto acrecentadas durante estos últimos meses. Y durante todos estos meses hemos adaptado el sistema a una velocidad vertiginosa para poder dar respuesta a la patología COVID, pero también, y esto ha sido un aprendizaje a lo largo de las semanas, a la patología no COVID. Pero es precisa una herramienta que permita asentar las bases de medidas estructurales que en el medio plazo nos permitan enfrentar las debilidades y amenazas que atenazan nuestro sistema sanitario, sentando líneas de trabajo que en el medio plazo que sobrepasen lo urgente y no se desvíen por las necesidades diarias. Y esa herramienta es este presupuesto. En este año y medio, desde la Consejería de Sanidad ya hemos puesto en marcha numerosas medidas que tienen como objetivo mejorar la planificación de nuestro sistema a corto, medio y largo plazo. Un ejemplo claro son los concursos oposición y concursos de traslados, que en 2018 eran una aspiración de muchos profesionales y ahora son una realidad permanente. Hemos incrementado la capacidad formativa de nuestro sistema pasando de 454 plazas de especialistas en el año 2018 a 583 en 2019 y este año ofertaremos 631, llegando a ser la tercera comunidad que mayor número de plazas ofrece por población del país y donde seguiremos trabajando para aumentar las plazas y centros acreditados para la formación e incentivar la figura del tutor. Además, también vamos a atacar un problema crónico de nuestro sistema sanitario, la falta de financiación. Señorías, este presupuesto a nivel general es el presupuesto con mayor carácter social que ha conocido nuestra comunidad, ya que las partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 80 por ciento de los recursos no financieros, responsables de la prestación de servicios públicos esenciales que corresponden a sanidad, educación y servicios sociales. Tres ámbitos en los que, en un escenario tan complejo y donde los ciudadanos de Castilla y León van a precisar todo el apoyo de su Gobierno, vamos a desarrollar políticas de apoyo y asistencia a todos ellos. Pero a nivel particular, en el ámbito de la sanidad, este presupuesto no tiene parangón en la serie histórica, ni siquiera en los años previos a la crisis económica de 2008 la cuantía total destinada a sanidad era tan elevada. Para el año 2021 el presupuesto ha asignado a la sanidad pública de Castilla y León para garantizar un modelo sanitario público, universal y gratuito, asciende a más de 4.366 millones de euros, lo que representa un incremento respecto a los presupuestos anteriores de un 21,68 por ciento, es decir, más de 777,9 millones de euros. Esta inversión recoge cuatro principios que hemos querido plasmar y trasladar a nuestros presupuestos. Son unos presupuestos realistas, ya que por primera vez el presupuesto asignado a la Consejería de Sanidad va a permitir cubrir el gasto real del Servicio Público de Salud de Castilla y León, garantizando la sostenibilidad económica del sistema. Son unos presupuestos que permiten sentar los cimientos de las reformas que garanticen la efectividad, la eficiencia macro y microeconómica, la equidad y la viabilidad que engloba la sostenibilidad, la satisfacción de los usuarios, la competencia de los profesionales, la seguridad y la calidad de nuestro sistema sanitario en el medio y largo plazo. Son unos presupuestos que permiten consolidar los recursos suficientes para garantizar carteras de servicio asistenciales de calidad, las retribuciones del personal, mejorar infraestructuras sanitarias, renovar y adquirir nuevos equipos de alta tecnología y adquirir medicamentos de última generación y vacunas. Son unos presupuestos que cumplen con los objetivos presupuestarios marcados para el área sanitaria en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, dotándose un fondo de 250 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus en el sistema sanitario regional e incrementar los recursos presupuestarios destinados a la sanidad para que lleguen a representar un 7% del PIB regional destinado a la sanidad. Con este presupuesto alcanzamos el 7,58% del PIB. Pero este presupuesto también es una apuesta, una apuesta por el reconocimiento de la calidad del sistema sanitario de Castilla y León a nivel nacional. Si el gasto sanitario por tarjeta en España en el año 2018 era de 1.523 euros, nuestra región destinaba una cuantía similar. Con este presupuesto, nuestra comunidad pasa a destinar 1.882 euros por tarjeta sanitaria, lo que supone ponernos a la cabeza del país en inversión sanitaria por habitante, un aumento de más del 23%. Si analizamos la distribución de los 4.366 millones de euros del presupuesto de la consejería, podemos observar que se distribuyen de la siguiente manera. A nivel general, a la consejería de sanidad le corresponde un presupuesto de 108,48 millones de euros, mientras que a la gerencia regional de salud le corresponden 4.257,59 millones de euros. Sendas partidas presupuestarias muestran un aumento importante de la cuantía presupuestaria, siendo este un aumento del 16,58% en el presupuesto dedicado a la consejería y de un 21,82 para la gerencia regional de salud. Por capítulos haré un breve comentario sobre ellos. Capítulo 1, gastos de personal. En este capítulo, el presupuesto para el año 2021 asciende a 2.555,89 millones de euros, 318,43 millones de euros más que en el anterior presupuesto, un 17,33% de aumento. Señorías, este capítulo es la mayor partida de este presupuesto. Es quizá el capítulo más importante del presupuesto de sanidad, que representa casi la mitad de este, un 49,4% del total. ¿Y por qué? Pues porque los profesionales son el pilar clave del sistema. Un sistema sanitario no se compone solamente de edificios, equipamiento médico y medicamentos. Necesitamos profesionales que presten la asistencia, profesionales a los que debemos reconocer su trabajo y profesionalidad, su carrera profesional, cubrir sus seguros de responsabilidad civil y, en definitiva, incentivar y considerar para mantenerlos trabajando con nosotros, pero también para atraer nuevo talento y que revierta en la atención sanitaria a nuestros ciudadanos. Con este aumento presupuestario vamos a trabajar para mejorar la estabilidad laboral de nuestros profesionales, a mejorar las retribuciones de algunas categorías que, comparativamente con otras comunidades autónomas, precisan de mejora salarial, a cubrir las vacantes de nuestros servicios territoriales, especialmente en salud pública, a desarrollar y a incentivar la carrera profesional de nuestros profesionales, así como mejorar el sistema de docencia y formación del sistema. Históricamente, los presupuestos de la Junta de Castilla y León han infradotado esta partida, lo que ha limitado mejoras concretas en este apartado. Este reconocimiento presupuestario va a permitir ampliar plantillas, mejorar la estabilidad laboral de los profesionales mediante concursos oposición y concursos de traslados, reconocer la carrera profesional de nuestros profesionales, aumentar la incentivación de los tutores para formar a más especialistas y poder dar asistencia en todos los rincones de la comunidad o abonar el plan integral de atención al médico enfermo. Con este presupuesto queremos romper la tendencia histórica de esta comunidad en limitar la inversión en profesionales de la sanidad. En este capítulo cabe destacar el aumento de un 9,4% de la partida destinada a la Consejería de Sanidad, dedicándose a la Secretaría General 15,22 millones de euros, un 23,9% más y un aumento de 4 millones de euros para reforzar el personal de salud pública, alcanzando una cuantía de 59 millones de euros. En la parte de la Gerencia Regional de Salud señalar que la partida de personal de atención primaria aumenta un 19,2% hasta alcanzar los 613,92 millones de euros. En atención hospitalaria, un 16,7% hasta alcanzar los 1.344,4 millones de euros. En atención a las emergencias, esta cuantía aumenta un 66,9%, alcanzando los 22,4 millones de euros. Y no por último menos importante, se produce un incremento importante en la partida destinada a la formación de internos residentes, donde este presupuesto, la partida destinada a la formación de nuevos especialistas, asciende a 75,68 millones de euros, que supone un aumento del 26,8% respecto al anterior presupuesto. Queremos ponerles en el lugar que corresponde y queremos que Castilla y León sea un lugar atractivo para que los profesionales que formamos se queden y los que se forman en otros lugares decidan venir a nuestra comunidad a ejercer su profesión. Capítulo 2. Gastos corrientes. En este capítulo, el presupuesto para el año 2021 asciende a 1.296,9 millones de euros, 308,8 millones de euros más que en el anterior presupuesto, un 31,26%. Este cálculo representa la segunda partida más importante y supone un tercio del crédito total de lo presupuestado. Este capítulo posee un importante incremento en el ámbito de la Consejería de Sanidad, donde crece un 65,5%, especialmente en lo que a salud pública se refiere, alcanzando los 23 millones de euros, con un importante componente de la partida destinada a vacunas. En cuanto a la variación del capítulo 2 para la Gerencia Regional de Salud, señalar que esta partida aumenta un 30,9% hasta alcanzar los 1.268 millones de euros, siendo especialmente relevante el incremento de este capítulo en atención primaria, con un aumento del gasto en telecomunicaciones, aumentando un 9,2% en emergencias, un 19,7% y en atención hospitalaria un 33,9%. Este aumento presupuestario también nos permitirá seguir protegiendo adecuadamente a nuestros profesionales en el contexto general de pandemia, mediante la adquisición de equipos de protección adecuados. Además, incluye partidas presupuestarias destinadas a la compra de pruebas de detección COVID. Capítulo 3. Gastos financieros. Aumenta su partida hasta los 61.963 euros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. En este capítulo, el presupuesto para el año 2021 asciende a 753,71 millones de euros, 137,7 millones más que en el presupuesto anterior, lo que supone un aumento del 22,3%. La partida más importante de este capítulo, como ustedes bien saben, corresponde al gasto en recetas farmacéuticas, que se incrementa en un 20%, 120 millones más, alcanzando los 721,4 millones de euros. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, esta partida crece un 1,75%, aumentando tanto en salud pública como en proyectos de investigación, mientras que para la Gerencia Regional de Salud este capítulo aumenta un 22,38%, teniendo un especial aumento en lo que atención primaria se refiere y atención hospitalaria, donde crece un 19,4% y un 23,6%, respectivamente, respecto al anterior presupuesto. Capítulo 6. Inversiones reales. En este capítulo, el presupuesto para el año 2021 asciende a 156,31 millones de euros, 14,8 millones de euros más que en 2018, un 10,4% de incremento. Las inversiones reales aumentan en todos nuestros programas y subprogramas. En telecomunicaciones un 30%, en atención primaria un 41%, en atención hospitalaria un 4,3%, en emergencias sanitarias un 65,9%. Somos conscientes de que tener un sistema sanitario de calidad también precisa infraestructuras adecuadas que se modernicen y sean capaces de albergar nuevas prestaciones. En esta partida tenemos proyectos relevantes para la comunidad, que detallaré más adelante. Los otros dos capítulos restantes, el capítulo 7, transferencias de capital, y el capítulo 8, activos financieros, poseen una dotación de 650.000 euros y 966.314 euros, respectivamente. Pero más que hablar de capítulos que a muchos de los ciudadanos que pueden estar viéndonos pueden no decirles absolutamente nada, me gustaría hablar de programas que se adaptan mejor a la organización que la ciudadanía general posee de un sistema sanitario y a la puesta en marcha de políticas y proyectos de nuestra consejería. En este aspecto, y antes de entrar al detalle, quiero destacar el aumento presupuestario que refleja en varios programas concretos y que son la base de la asistencia sanitaria que prestamos a los ciudadanos a diario, pero también recogen un aumento presupuestario que nos va a permitir poner en marcha proyectos a futuro que permitan modernizar y mejorar la asistencia y atención a todos los castellanos y leoneses. Nuestra apuesta por la atención primaria como eje del sistema sanitario es fundamental. Por ello, aumentamos la inversión en este programa en un 19,42% en relación al anterior presupuesto. Nuestra apuesta por reforzar la atención primaria es firme. Sabemos que es necesario sentar las bases de un presupuesto estructural en este nivel que dé cobertura a sus necesidades y mejoras durante los próximos años. Por eso, la apuesta por una atención primaria fuerte, resolutiva y de calidad es uno de los ejes de este presupuesto. En total, atención primaria, descontando la partida relativa a farmacia, supone un 18,8% del gasto total de este presupuesto si aglutinamos todas las partidas que directa o indirectamente tienen impacto sobre este nivel asistencial. Si recuerdan, el compromiso adquirido por los dos partidos que conforman el Gobierno de Castilla y León era alcanzar a lo largo de la legislatura el 20% del gasto total, por lo que con este aumento, ya que partíamos de un 16%, vamos en un muy buen camino. La atención hospitalaria ha crecido en complejidad y en modernidad en todos estos años y con la intención de actualizar nuestra atención hospitalaria, mejorar la cualificación de nuestros profesionales, los equipos tecnológicos, mejorar el acceso a fármacos de última generación y seguir con la construcción de unidades de radioterapia y nuevos hospitales, esta partida crece un 23,6% respecto al año 2018. Sin embargo, la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos también acapara la atención a las emergencias, no siempre tan visibilizada como la atención primaria a nuestros hospitales. La atención a la patología tiempo dependiente en una comunidad autónoma como la nuestra, con una extensión y dispersión poblacional, hace necesario un sistema de emergencias sanitarias potente, ágil y dotado de recursos eficaces en patologías tiempo dependientes. Por ello, el programa de emergencias sanitarias aumenta su presupuesto en un 33,1%. Pero una vez remarcados estos programas, quisiera entrar algo más en detalle en el desarrollo de todos los programas y nombrar algunos de los proyectos de cada uno de ellos que va a permitir desarrollar este presupuesto. Comenzaré hablando del programa relativo a salud pública. Durante el año 2020 ha quedado patente para el conjunto de la sociedad que un sistema sanitario que no posee un sistema de salud pública potente no es capaz de afrontar los retos sanitarios epidemiológicos que la globalización pone ante nosotros. La salud pública siempre ha sido importante, ya que realizaba importantes tareas de control y vigilancia epidemiológica, inspección de establecimientos alimentarios, control de la sanidad ambiental y también vigilancia epidemiológica de brotes de determinadas patologías ya fueran creadas por bacterias o virus, como por ejemplo, salmonella, gripe y tuberculosis. Sin embargo, este año incluso me atrevo a decir que todo lo que llevamos de legislatura está siendo la etapa de la salud pública. Crisis sanitarias, como las de la carne mechada a finales del verano de 2019 y posteriormente el coronavirus, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar este servicio, una tallerea que era una asignatura pendiente en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al programa de salud pública, señalar que la partida global dedicada a esta materia crece de cara al próximo año un 16,62%, alcanzando un presupuesto de 86,15 millones de euros. La distribución de los fondos en este programa se centra especialmente en gastos de personal, donde aumenta un 6% la partida presupuestaria, permitiéndonos reforzar todos los servicios territoriales de salud pública y mantener cubiertas las vacantes que han existido hasta hace poco. El aumento de la partida en gastos corrientes también es muy relevante, de un 65,5%, alcanzando los 23,55 millones de euros. En este apartado cabe destacar la importante partida destinada a la compra de vacunas, con un aumento del 64,58%, pasando de 12,9 millones de euros a 21,2 millones. Este aumento presupuestario nos permitirá abonar los gastos de vacunas como el meningococo B o la meningitis tetravalente y disponer de más dosis tanto para menores de edad como para personas vulnerables o de riesgo. Otro apartado a destacar es la subida presupuestaria del capítulo destinado a inversiones. Aquí se produce un aumento del 8,65% del presupuesto y que tiene como principal fin introducir nuevos cribados congénitos durante el año 2021. Durante el presente año, desde la consejería hemos realizado un importante esfuerzo con la Dirección General de Salud Pública a la hora de reforzar su personal, de potenciar los servicios territoriales y especialmente en la mejora y actualización de sus sistemas de información. Tener datos actualizados a diario han sido y son esenciales para poder afrontar la pandemia del coronavirus con garantías y poder tomar las decisiones con la mejor información posible. No quiero terminar el apartado referido a salud pública sin comentar que en el presente año la mejora de su partida presupuestaria nos va a permitir seguir monitorizando el coronavirus en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana para su difusión o que vamos a poder incluir tres nuevas pruebas en el programa de detección de enfermedades congénitas, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, la homocistinuria y la acidemia isobalérica. Este aumento presupuestario del programa de salud pública también viene a cumplir con varios de los puntos relativos a este ámbito que los expertos designados por los grupos firmantes del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, que van desde el aumento de la inversión global en salud pública a final de la legislatura hasta mejorar los recursos de los que disponen sus servicios territoriales o la mejora de sus sistemas de información. El siguiente programa es el de investigación en salud pública. Este programa posee un aumento del 22,6% en relación a la partida presupuestaria anterior, alcanzando los 813.000 euros. Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación en enfermedades raras y en investigaciones en materia de vigilancia de la salud epidemiológica y la farmacovigilancia. Otro programa vinculado a la Consejería de Sanidad es el de telecomunicaciones de la Administración General, que tiene un incremento del 13,21% destinándose este aumento presupuestario a licencias de software. En cuanto a la Gerencia Regional de Salud, posee varios programas muy relevantes. En relación a la atención primaria, señalar que la partida de la Consejería de Sanidad aumenta un 19,4% en relación a los anteriores presupuestos, pasando de una cuantía de 1.188,57 millones de euros a 1.419,4 millones de euros, un aumento de 230,86 millones de euros. La atención primaria, como he dicho antes, debe ser el eje del sistema, no solo como se la conoce a veces la puerta de entrada al sistema, sino el eje real del sistema. Somos conscientes de que es necesario planificar y aumentar su plantilla, mejorar las retribuciones de sus profesionales, pero también mejorar la inversión en equipamientos, en tecnologías, mejora de sus sistemas informáticos, sistemas de información, pero también en infraestructuras. Como elementos a destacar dentro de este ámbito, señalar que se produce un incremento importante en lo referido a los gastos de personal, donde incrementamos la partida un 19,26%, casi 100 millones de euros. Somos conscientes de que debemos aumentar plantillas, pero que también debemos mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Por ello, ya estamos realizando los concursos oposición y concursos de traslado anuales, pero sabemos que la mejora retributiva y el reconocimiento de la carrera profesional de nuestros trabajadores también es importante a la hora de reconocer a los sanitarios y hacer atractivas nuestras plazas. En relación a los gastos corrientes, la cuantía aumenta un 8,89% con aumentos en partidas como equipamientos informáticos, 10,7% de aumento suministros de material electrónico y de comunicaciones para nuestros profesionales, 10,37% mobiliario para ir actualizando y renovando nuestros centros, 10,72%, pero también aumentan las partidas presupuestarias que nos van a permitir mejorar la resolutividad de nuestros centros de salud, apreciándose también aumentos en partidas de compra de instrumental sanitario, material de laboratorio, material de radiología, material de cirugía menor, así como dermatoscopios, ecógrafos, electrocardiógrafos portátiles o pruebas de diagnóstico rápido como la proteína C reactiva o la sustitución de equipos de rayos X analógicos por digitales. Esta estrategia es muy importante. Desde el inicio de la legislatura, uno de los proyectos que nos interesa especialmente es aumentar la resolutividad del primer nivel, la atención primaria, a fin de evitar demoras en el diagnóstico, mejorar la actuación precoz y también evitar desplazamientos innecesarios a nuestros ciudadanos. En relación al apartado de transferencias corrientes, señalar un aumento de 120 millones de euros, un 20% más que en el anterior presupuesto, alcanzando los 721,4 millones de euros. Parte importante de este aumento es la partida de farmacia, con una partida específica de farmacia COVID dotada de algo más de 1,2 millones de euros. El COVID todavía va a estar presente durante el año 2021 y hemos querido reflejar este gasto adicional en el presupuesto. Es una realidad que no podemos obviar, aunque a todos nos gustaría. En cuanto a las inversiones reales en atención primaria, destacar un aumento del 41% en una partida pasando de algo más de 15 millones de euros a 21,32 millones. Aquí hacer una reseña la partida específica en equipamientos para nuestros centros de salud, dotada con más de 5 millones de euros y otra partida específica de 2 millones de euros para equipamiento específico de protección para el coronavirus. También queremos hacer una apuesta para mejorar el continente de nuestra atención primaria. Somos conscientes de que los centros precisan reformas, pero también de que hay zonas básicas de salud que precisan de nuevos centros, dada la obsolescencia del anterior o por los movimientos poblacionales de los últimos años. En este sentido, señalar que tenemos recogidas numerosas obras en centros de salud, muchas de ellas que por su estado podemos asignar partidas presupuestarias concretas para continuar con los trabajos de remodelación o construcción de los centros de salud de Arevalo, Madrigal de las Altas Torres, Cebreros, Salas de los Infantes, Benvibre, Sahagún, El Ejido, San Andrés del Rabanedo, Villa Quilambre, Aguilar de Campó, Venta de Baños, Calzada y Balunciel, Zurguén, Segovia 4, Cuellar, Soria Norte y Parada del Molino. También hay partidas concretas para la construcción de nuevos centros de salud, Burgo de Osma, Alaejos, Medina de Río Seco. Pero dado que algunos de los que ya están en fase de remodelación o construcción están en procedimientos administrativos que tienen paralizado la construcción o en proceso de resolución de contrato, o todavía no se han podido presupuestar a ciencia cierta las cuantías destinadas a algún otro centro de salud adicional que debemos construir, hemos establecido una partida general de obras en centros de salud de 350.000 euros que nos permitirá disponer de crédito suficiente para retomar estos proyectos cuando se finalicen los procedimientos administrativos que los tienen paralizados o iniciar nuevos cuando dispongamos de mejor información. También se ha previsto una dotación de crédito para la renovación de algunos vehículos de los centros de salud de atención primaria. Este aumento de inversión en los diferentes apartados de la atención primaria va a poder permitirnos desarrollar políticas y proyectos muy necesarios para adaptar nuestro sistema a los retos y amenazas que atenazan este nivel asistencial. Tenemos pensado poner en marcha durante el próximo año proyectos tales como canalización de la demanda y creación de las unidades administrativas del área de atención primaria. Con este proyecto queremos transformar el modelo actual basado en la demanda del paciente y respuesta del médico a un modelo basado en las necesidades de salud y abordaje multidisciplinar. Para ello, se tendrá que canalizar la demanda desde el primer momento con administrativos formados, creando circuitos claros, eliminando burocracia, organizando mejor las tareas administrativas. Para ello, se procederá a crear las unidades administrativas dependientes de la gerencia de atención primaria o gerencia asistencial. Mejora de atención en el medio rural, que precisará de inversiones en consultorios y centros de salud. Mejorar la accesibilidad y la eficacia de la atención al usuario está dentro de las líneas estratégicas del plan de humanización y para desarrollarlo será necesaria una mejora de la inversión en sistemas de información. En este apartado destacar el importante esfuerzo que queremos realizar en cuanto a la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual o sensorial, ya sea adaptando nuestras instalaciones, incorporando elementos que mejoren la orientación y la interpretación, facilitando el acompañamiento por intérpretes o mejorando actuaciones en materia de prevención, como por ejemplo en salud bucodental. Desarrollar varios proyectos relativos a la salud mental. La salud mental siempre ha sido una de las grandes olvidadas a lo largo de las diferentes legislaturas. Nuestra intención es trabajar en la formación y apoyo a los profesionales de atención primaria por parte de los equipos de salud mental, equipo multidisciplinar que cuenta con profesionales de psicología clínica, a través de la implantación de procesos asistenciales y la realización de actividades formativas en relación a los problemas de salud mental más prevalentes en atención primaria. En relación con el plan de atención al suicidio, se potenciará la actuación de atención primaria, que serán quienes observen los primeros síntomas de los grupos más vulnerables, con especial atención a la población infanto-juvenil. No queremos olvidarnos de nuestros problemas en el ámbito de la salud mental aparecidos durante la pandemia que estamos padeciendo. Vamos a impulsar la formación en tratamientos y cuidados de COVID-19 en personas vulnerables para paliar los problemas acaecidos con la actual pandemia. Se están elaborando jornadas de formación en actualización en tratamientos y cuidados de COVID-19 en personas vulnerables. Esta formación es para todo nuestro personal sanitario, pero también va dirigida al personal de servicios sociales para procurar que todos ellos estén coordinados en la protección de los más vulnerables. Este presupuesto va a permitir también dar cumplimiento a varios de los acuerdos recogidos en el Pacto de Recuperación Económica, el empleo y la cohesión social en materia de atención primaria. Va a permitir elaborar un plan de recursos humanos que cubra necesidades actuales y futuras. Establecer plantillas mejor dimensionadas con cupos máximos de tarjetas sanitarias. Potenciar la incorporación de profesionales en puestos de difícil cobertura. Mejorar los sistemas de cita previa. Mejorar la accesibilidad al sistema. Mejorar la dotación en equipamiento y conectividad en centros de salud y consultorios, haciéndoles más resolutivos. Mejorar la formación del personal administrativo en tareas de gestión de la demanda. Mejorar los equipos de atención domiciliaria. Mejorar los sistemas de información de atención primaria. En cuanto a la atención hospitalaria, señalar que esta partida sigue suponiendo una cuantía muy relevante dentro del presupuesto. Por ello, aunque su porcentaje de crecimiento con respecto al año 2018 sea menor al crecimiento de estos programas un 23 por ciento en términos nominales, su presupuesto crece en más de cuatrocientos millones de euros hasta alcanzar los dos mil seiscientos veintiuno coma tres millones de euros. En este programa es esencial garantizar las retribuciones de nuestros profesionales y mejorarlas y asistentes. Al igual que en atención primaria, la partida destinada a gastos de personal en atención hospitalaria aumenta, en este caso un dieciséis coma siete por ciento, hasta alcanzar los mil trescientos cuarenta y cuatro coma cuatro millones de euros. Al igual que en el otro nivel asistencial, nos permitirá también reconocer la carrera profesional de los trabajadores y hacer más atractivas estas clases para atraer profesionales. Todo ello no quita para que desde la gerencia regional se siga trabajando para reordenar las plantillas y adaptar estas a la cartera de servicios de los centros. En lo relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, se aumenta a la partida un treinta y tres coma nueve por ciento hasta mil ciento treinta y cuatro millones de euros. En este apartado cabe destacar una fuerte inversión en la cuantía destinada a material de laboratorio que casi aumenta en cien millones de euros en relación al anterior presupuesto y que nos va a permitir adquirir nuevos equipos y reactivos para tener una mejor capacidad diagnóstica. Otras partidas que pueden reseñarse son aquellas destinadas a la farmacia hospitalaria y hemoderivados a las que se destinan trescientos cinco coma siete millones de euros y a la compra y mantenimiento de maquinaria e instalaciones. Debemos seguir cuidando nuestros equipos y centros y para ello vamos a destinar veintiocho millones de euros, un diecisiete coma ocho por ciento más que en dos mil dieciocho. Mención especial del presupuesto que destinamos a transferencias corrientes dentro de la atención hospitalaria. Esta partida aumenta un ciento cuarenta y cinco por ciento, alcanzando los veintinueve coma tres millones de euros. Aquí hacemos un esfuerzo aumentando, entre otras, las partidas destinadas a las compras de prótesis o sillas de ruedas. En cuanto a las inversiones para nuestros hospitales, señalar que se produce un fuerte aumento en esta partida presupuestaria, creciendo la partida destinada a compra de equipamientos en un setenta y uno coma cuatro por ciento, alcanzándose los setenta coma ocho millones de euros. En este apartado quiero destacar la existencia de una cuantía específica de inversiones en materia COVID de once millones de euros, puesto que todavía quedan obras de unidades y cuidados intensivos pendientes, como la de León o la necesidad de reformas y reparaciones en relación a las necesidades que han ido surgiendo durante la pandemia. También señalar que mantenemos partidas presupuestarias para continuar con las obras de construcción o remodelación de proyectos ya iniciados, como son el nuevo hospital de Aranda de Duero, donde está prevista la redacción completa, tanto el proyecto básico como el de ejecución del proyecto para el nuevo hospital. El complejo asistencial de Palencia, inversión para el nuevo hospital de Salamanca a fin de realizar el traslado del causa al nuevo edificio construido que alberga el bloque técnico y hospitalización y terminar de adquirir todos los equipamientos sanitarios previsto en el plan de montaje. También se contempla en el presupuesto la adquisición de mobiliario a medida, inmobiliario clínico y general para el hospital. Se contempla la ejecución de la obra de construcción de una UCI de bioseguridad en el hospital Río Ortega de Valladolid, que aumentará la dotación de puestos estructurales a diez puestos más. Está prevista la ejecución de las obras del búnker para el nuevo acelerador lineal del hospital de León. Continuar con las obras del complejo asistencial de Soria, continuando con la ejecución de la fase dos de las obras de ampliación y reforma del hospital y comenzar asimismo con el plan de montaje de equipamiento del mismo entre el que se encuentra la nueva cocina. Mejoras en el hospital clínico universitario de Valladolid, licitando las obras para el nuevo edificio de consultas externas. Continuar con el proyecto del centro de intervención comunitaria de psiquiatría. Se contempla, además, la dotación necesaria para los planes de necesidades para renovar equipamiento clínico y alta tecnología médica de los hospitales, entre los que destacamos sustitución de dos equipos de rayos X, un telemando, un angiógrafo de hemodinámica en el hospital de León y sustituir una resonancia magnética en el hospital general de Segovia. Además, al igual que con atención primaria y dadas las dificultades para poder cuantificar más al detalle algunos proyectos en este ámbito, se ha presupuestado una partida inicial, una partida general para obras en centros hospitalarios que supera el 18,6 millones de euros. Sin embargo, en este apartado también quiero detenerme en anunciar que el compromiso en la lucha contra el cáncer de esta consejería sigue siendo firme y que nuestra palabra dada a los ciudadanos de diferentes provincias con las unidades de radioterapia se mantiene. Por ello, pueden encontrarse partidas presupuestarias específicas para desarrollar las unidades satélites de radioterapia de Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria. Como saben, estas unidades son muy complejas de construir, llevan su tiempo, pero nuestro compromiso de seguir avanzando para que sea en una realidad lo más pronto posible puede constatarse con la existencia de partidas presupuestarias específicas destinadas a estos proyectos. En el próximo año vamos a trabajar por implantar proyectos que van a mejorar sustancialmente la atención que reciben nuestros ciudadanos en los hospitales de la comunidad. Por poner un par de ejemplos, son, por ejemplo, el plan estratégico de medicina personalizada de precisión de Castilla y León, que pretende detectar características genómicas y moleculares del cáncer que permitan establecer tratamientos específicos para cada paciente. Esto permite que un porcentaje de pacientes con diferentes tumores puedan recibir tratamientos dirigidos, personalizados, dirigidos a estas alteraciones moleculares o genómicas que provocan el desarrollo del tumor, haciendo que sean, por lo tanto, más eficaces y menos tóxicos. Además, esta tecnología permitirá el desarrollo de un programa de detección de enfermedades raras con base genética o molecular. Con este plan pretendemos crear una red multidisciplinar en la región que incluya el análisis de laboratorio, los aspectos diagnósticos y terapéuticos, la medicina de precisión. Es, por lo tanto, un reto a la vanguardia de la investigación que se integra dentro del Plan Estratégico Nacional de Medicina Personalizada. Otro ejemplo importante es la mejora de la asistencia sanitaria de la neurorrehabilitación. La neurorrehabilitación es un tratamiento que se utiliza ampliamente en personas que han padecido un fuerte daño neurológico a consecuencia de lictus, infartos o accidentes de tráfico, entre otras causas, y tiene como objetivo ayudar en la recuperación de trastornos neurológicos y de lesiones del sistema nervioso. Se inicia una vez que se haya finalizado la etapa aguda del tratamiento para la lesión cerebral y ayuda al paciente a recuperarse para mejorar la funcionalidad y las habilidades cognitivas y para compensar cualquier alteración de las funciones cerebrales debido a una lesión o al tratamiento posterior. Hasta el momento, la oferta de nuestra comunidad en neurorrehabilitación es casi nula. Queremos potenciar este tipo de tratamientos, ya que permiten mejorar las capacidades y la autonomía de los pacientes que padecen daño cerebral. En cuanto a las emergencias sanitarias, señalar que en este nuevo ejercicio vamos a hacer una apuesta decidida por mejorar nuestro sistema de emergencias. Nos importa y nos preocupa la atención a la patología tiempo dependiente y en una región con la dispersión poblacional y la extensión como la nuestra, disponer de un sistema ágil, efectivo y eficaz de emergencias puede salvar muchas vidas. Para ello, vamos a aumentar sustancialmente la inversión en personal del sistema de emergencias, aumentando esta partida un 66,9% hasta alcanzar los 22,4 millones de euros. Vamos también a mejorar las infraestructuras de este servicio y para ello aumentamos la partida de obras en un 22,37%, que nos permitirá establecer, por ejemplo, una nueva ubicación al centro coordinador de urgencias, a CCU y emergencias de la comunidad. Es preciso mejorar este centro y con él mejoraremos la atención que damos a las emergencias de nuestra comunidad. El programa de emergencias junto al de atención primaria posee un proyecto muy relevante que pondremos en marcha durante el próximo año y que tiene como objetivo reconstruir y mejorar la atención continuada en nuestra comunidad. Queremos que nuestra atención continuada avance hacia la modernidad y para conseguir este objetivo se van a implantar más de 80 nuevos recursos móviles, entre los que destacan 42 soportes vitales avanzados, aumentando las unidades asistenciales de emergencias en un 52,5% respecto a las ya existentes. También mejoraremos las unidades medicalizadas dotándolas de ecógrafos portátiles, así como de analizadores sanguíneos portátiles. Esta mejora del equipamiento de nuestras unidades medicalizadas va a permitir que sean mucho más resolutivas en los procesos que atiendan e incluso ser más ágiles en la resolución, facilitando un mayor tiempo de disponibilidad de estas. Pero, además, para garantizar la atención inmediata a la patología de tiempo dependiente, sobre todo en el medio rural y en una comunidad tan dispersa como la nuestra, se va a dotar a los puntos de atención continuada de un sistema de telepresencia que permita la interconexión entre niveles asistenciales con el objeto de que las necesidades de atención urgente de los ciudadanos se resuelvan desde un sistema de atención integral. Un ejemplo claro de ello será la potenciación del programa de teleictus, la atención a infartos o la atención a urgencias pediátricas. Otro elemento que queremos mejorar en este aspecto es que los profesionales de emergencias puedan tener acceso a la historia clínica electrónica del paciente, apostando fuertemente por la modernización y la transformación digital de la gerencia de emergencias sanitarias. Estos puntos coinciden con numerosas propuestas expresadas por los expertos designados por los partidos políticos firmantes del pacto para la recuperación el pasado mes de junio. Nos vamos a permitir mejorar, nos vamos a permitir, no nos va a permitir mejorar, también nos lo vamos a permitir, la dotación de las sumes, soportes vitales básicos, mejorar la formación y competencias de nuestros profesionales, mejorar la atención a la patología de tiempo dependiente o crear los puntos de atención continuada en red. Aparte de estos programas, la Gerencia Regional de Salud también tiene vinculados otros programas tales como el de investigación, que posee un incremento del 1,86%, alcanzando los 7 millones de euros. Queremos seguir apoyando la investigación y potenciándola en unos momentos en que hemos comprobado que es esencial poder conocer mejor y más rápido las enfermedades para poder salvar vidas. En este apartado también quiero señalar que en el próximo año se diseñarán las líneas estratégicas en investigación e innovación de la Gerencia Regional de Salud 2021-2025, se redefinirán las unidades de apoyo a la investigación y la innovación y se implementarán las actuaciones del proyecto europeo Inhospital. Otra de las apuestas más importantes que vamos a hacer durante esta legislatura en la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud son las telecomunicaciones. En este programa el aumento de la partida presupuestaria supone un 16% en relación a las cuantías previas, alcanzando los 41,1 millones de euros. La mejora de las telecomunicaciones va a ser un elemento esencial a la hora de prestar una mejor y más cercana asistencia a todos nuestros ciudadanos, limitando en gran medida los desplazamientos, así como mejorando la coordinación y la colaboración de los profesionales de diferentes niveles asistenciales en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Por ello, y en este apartado, hemos realizado una fuerte apuesta por las inversiones en telecomunicaciones y nuevas tecnologías, aumentando la partida concreta de inversiones reales de este programa en un 30,75% en comparación con el anterior presupuesto. Las nuevas tecnologías van a jugar un papel clave en la atención sanitaria en el medio plazo y debemos estar preparados. En este próximo ejercicio vamos a potenciar aún más si cabe la integración y mejora de todos los sistemas de información de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud. Se dará un impulso a las herramientas TIC de ayuda a los profesionales con la extensión de Jimena 4 a todos los hospitales y la implantación del gestor de petición de radiología, el escritorio del profesional o el módulo de vacunas que estará disponible antes de comenzar la vacunación del SARS-CoV-2. Se iniciará la implantación del sistema corporativo de información de laboratorio que permitirá el trabajo en red entre los laboratorios de nuestra organización y disponer, entre otras cosas, de un sistema de información microbiológica crítico para tomar decisiones, como hemos visto durante estos meses. Se ampliará el observatorio del sistema sanitario de Castilla y León, incorporando, entre otros, indicadores a nivel de servicio hospitalario y resultados en salud. Este proyecto estará asociado al desarrollo de nuestro Basin Intelligence, que sin duda facilitará la toma de decisiones y la mejora en todos los niveles de nuestra organización. Señorías, mejorar nuestros sistemas para saber qué hacemos, a quién, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos es también una clara inversión a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo. Poder comparar nuestros servicios, nuestras actividades, nuestras tasas de supervivencia, letalidad, complicaciones, enfermedades nosocomiales, etcétera, nos va a permitir una mayor calidad en nuestro sistema de salud que permita extender buenas prácticas ahorrando complicaciones, efectos secundarios y gastos. El avance de las tecnologías de la información no solo va a permitir mejorar el intercambio de información entre profesionales y niveles asistenciales. También nos va a permitir dar un paso de gigante en la accesibilidad al sistema sanitario de todos nuestros ciudadanos y, por ende, en la equidad. Ya tenemos en marcha programas específicos en esta materia, pero vamos a potenciar la telemedicina y la telepresencia para mejorar la accesibilidad de nuestros ciudadanos a los diferentes servicios sanitarios, por lejos que pueda estar de su domicilio, disminuyendo también los tiempos de espera y de traslados. Por ejemplo, ya estamos poniendo en marcha programas de telepresencia en enfermedades tiempodependientes, pero que vamos a extender a especialidades que tienen que ver con patologías no urgentes, como la teledermatología o la telepediatría. Queremos que exista un mejor acceso a determinadas especialidades en zonas muy alejadas de los hospitalarios o que nuestros profesionales de atención primaria puedan citar junto a otros especialistas a un paciente para valorar conjuntamente un problema determinado de salud. Antes de acabar, no quisiera pasar por alto el esfuerzo presupuestario que esta consejería va a realizar en materia de formación de nuevos especialistas residentes. Como ya comenté en mi primera comparecencia y como les he venido relatando en otras sucesivas, nuestro sistema sanitario no posee futuro si no disponemos de suficientes profesionales para poder dar una adecuada asistencia sanitaria a nuestra población, pero tampoco si no disponemos de profesionales altamente cualificados y formados que también permitan ir cubriendo las plazas vacantes de nuestra plantilla envejecida. La apuesta por la formación de nuevos especialistas y residentes ha sido clara desde que comenzamos la legislatura. En el examen de especialistas, para el año 2018-2019 nuestra comunidad ofertó 554 plazas. Ya al poco de llegar este nuevo equipo aumentamos este número para el año 2019-2020 hasta 583 y de cada próximo examen de especialistas, en marzo de 2021 vamos a ofertar al menos un total de 631 plazas, incrementando especialmente especialidades deficitarias. Bien, con el objetivo de seguir aumentando las plazas acreditadas también en centros de atención primaria rurales y hospitales comarcales y de incentivar a nuestros profesionales para transmitir sus conocimientos a estos profesionales en formación especializada, aumentamos la partida de formación de internos y residentes en un 26,83% hasta alcanzar los 75,68 millones de euros. La formación, junto con la investigación, son dos elementos que nos proyectan al futuro y sin ellas nuestro sistema sanitario no podrá hacer frente a riesgos y amenazas presentes y venideras. Mejorar la capacidad docente del sistema, especialmente en especialidades deficitarias, fomentando que centros de atención primaria rurales y hospitales comarcales puedan también ofrecer plazas de formación e incentivar a nuestros profesionales hacia la docencia. Sería posible gracias a este aumento presupuestario. Objetivos fundamentales del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la parte relativa a formación. Como último apunte, quiero detenerme en el presupuesto de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León-Chemzil. El presupuesto de cara al ejercicio 2021 de esta fundación asciende a 19,7 millones de euros, siendo una fundación que se financia exclusivamente de las actividades derivadas de su actividad. Para poder alcanzar este presupuesto se ha estimado la realización de 100.500 extracciones de sangre total, 12.500 pules de plaquetas, 2.100 aféresis de plaquetas, 5.000 aféresis de plasma y el fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para la obtención de hemoderivados. Además, se prevé mantener los programas de biobanco, banco de tejidos, banco de leche materna, cribado neonatal, programa de garantía externa de calidad de laboratorios de inmunología y de garantía externa de calidad para cribado neonatal y continuar produciendo medicamentos hemoderivados. Aprovecho esta ocasión para seguir animando a todos los ciudadanos de Castilla y León a donar sangre y agradecer a todos los donantes que en cada llamamiento que hemos realizado desde la consejería han demostrado su solidaridad durante todos estos meses. Otra vez, muchas gracias. Quiero aprovechar esta comparecencia para resaltar la accesibilidad y equidad de nuestro sistema sanitario público. Castilla y León posee un sistema sanitario que ofrece a todos sus ciudadanos una vasta cartera de servicios en la que no se hace selección de riesgo y se ofrece a todos los ciudadanos castellanos y leoneses los mismos servicios y tratamientos según su necesidad. Nadie queda fuera de nuestro sistema por no tener recursos, por tener una determinada edad o por tener una determinada patología, como sí sucede en otros sistemas sanitarios de países desarrollados. Poseemos una cartera de servicios muy potente que engloba desde procedimientos y tratamientos básicos, como son actividades de prevención y promoción de la salud individual en más de 18 materias, como el riesgo cardiovascular o el cáncer de colon, así como atención a problemas de salud prevalentes y crónicos, como dolor crónico, enfermedad renal crónica, trastornos psicológicos y psiquiátricos o insuficiencia cardíaca crónica. Estos servicios más comunes conviven en nuestro sistema con tratamientos y servicios muy complejos que requieren de altísima tecnología, innovación en farmacia y especialización de nuestros profesionales, como son los trasplantes de órganos, las terapias avanzadas en el tratamiento de procesos oncológicos mediante las terapias CARTI o cirugías avanzadas de reconstrucción. Señorías, cuando uno habla de presupuestos y más de la magnitud que poseen unos presupuestos como los del Servicio Regional de Salud, es fácil perder la perspectiva. Llevamos casi una hora hablando de millones y millones de euros, pero quizá es importante, antes de acabar, recordar a los ciudadanos lo que cuestan las interacciones más sencillas que suelen tener con un sistema sanitario y lo que en muchas ocasiones no somos conscientes cuando las utilizamos. Por ejemplo, la visita que hacemos a nuestro médico de familia en el centro de salud tiene un coste medio de 23 euros, mientras que la visita a nuestra enfermera asciende a 18 euros. Si valoramos lo que cuesta atender una urgencia en el centro de salud por un médico, el coste medio es 37,99 euros, mientras que el coste de las urgencias atendidas a domicilio aumenta hasta un 57,3 euros por visita. Este aumento del coste también se produce con la enfermería, siendo de 23,2 euros la atención de la urgencia en el centro de salud o de 38,6 euros el coste en el domicilio. Sin embargo, el coste de esta atención se dispara si acudimos al hospital con el mismo proceso que podría haber sido resuelto en atención primaria, porque alcanza un coste medio de 125,4 euros nuestra visita a urgencias, sin que en este caso no se tenga que hacer ningún número significativo de pruebas. No quiero olvidar el coste de ocupación de una cama hospitalaria, siendo de 595 euros el coste mínimo de una estancia diaria, llegando a alcanzar 1.383 euros la estancia de un día en una unidad de críticos. Si tenemos en cuenta el momento actual en el que el tiempo medio que está una persona en la UCI por el COVID-19, que es de 28 días, el coste por persona asciende a 38.724 euros. Estos procesos muy habituales en nuestro sistema poseen también unos costes que pocas veces esperamos, por ejemplo, tratar una neumonía simple 3.000 euros, un parto sin complicaciones 2.200 euros, uno con cesárea sin complicaciones 3.800 euros, una prótesis de cadera 7.600 euros, operar una catarata 3.100 euros, una sesión de radioterapia 5.000 euros o una de quimio en torno a los 4.000 euros. Existen otros procesos menos habituales, pero que también poseen costes muy elevados. Un trasplante cardíaco 144.000 euros, cirugías en neonatos suelen rondar los 130.000 euros o poner un implante coclear multicanal 42.000 euros. El conocer lo que cuesta nuestra sanidad es para estar orgullosos, para saber que nosotros podemos tener acceso directo a estas prestaciones si las necesitamos. Y lo que es importante es también que hagamos el uso racional más adecuado de nuestro sistema sanitario. Señorías, los presupuestos son limitados y la buena gestión no solo tiene que ver con saber aumentar el gasto, que en el caso de la sanidad creo que todos los que estamos aquí presentes consideramos que no es un gasto, sino una inversión. La buena gestión también tiene que ver con mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema, es decir, hacer más y con mejores resultados con el mismo dinero. Y en eso, señorías, también estamos trabajando. Para finalizar, quiero volver a recordar a todas sus señorías la apuesta que esta consejería y este Gobierno de la Junta hacen por una sanidad pública, de calidad, financiada adecuadamente, que sea viable y que permita seguir mejorando en los años venideros. Señorías, estos presupuestos merecen su apoyo en la tramitación. No solo son unos presupuestos que van a permitir desarrollar y poner en marcha muchos de los puntos del Pacto para la Recuperación Económica y el Empleo y la Cohesión Social, que varios de los políticos aquí presentes suscribieron y trabajaron durante cinco meses, sino que también son unos presupuestos que nos proyectan al futuro. Son los mayores presupuestos destinados a sanidad en la historia de Castilla y León, siendo además unos presupuestos realistas que nos van a permitir sentar los cimientos de importantes reformas que precisa nuestro sistema, consolidando a la vez los recursos suficientes para dar una correcta atención sanitaria a todos nuestros ciudadanos y que cumplen con varios de los compromisos que esta consejería y este Gobierno han firmado con varias de sus formaciones políticas. Estos expertos han sido un claro exponente de concordia, expertos que han demostrado que son capaces de huir del frentismo binario y la polarización que predomina en la arena política en estos meses. Una polarización y crispación que en nada ayudan los ciudadanos y que en nada suma a un proyecto común que solo sirve para dividir y restar. En una situación tan complicada como la que tenemos ante nosotros debemos practicar una militancia inteligente, una militancia del sentido común. Señorías, sabemos que todos tienen grandes ideas, que todos pueden aportar y proponer mejoras. Sabemos que sumar y proponer es más complejo que criticar y destruir. Pero no por ello debemos olvidarnos que no, que nos debemos a los ciudadanos castellanos y leoneses y que estos presupuestos deben ser la herramienta que mejore el sistema sanitario que se merecen. Antes de acabar, quiero volver a agradecer al resto de los consejeros, así como al vicepresidente y presidente, la apuesta firme que también realizan por reforzar y mejorar la sanidad de esta comunidad. Sin su generosidad y voluntad, estos presupuestos no serían posibles. En definitiva, señorías, creo que por primera vez en la historia de esta comunidad podemos decir que la sanidad pública posee los presupuestos que se merecen. Pido su apoyo para aprobar estos presupuestos. Muchísimas gracias. Gracias.